Lupita Jones se lanzó contra los que criticaron a Andrea Toscano antes de la coronación de Miss Universo 2018. A través de un vídeo que compartió en sus redes sociales, la ex-reina de belleza les dijo a los haters que dejaran de agobiar a la concursante de México con comentarios hirientes y críticas sin sentido, y afirmó que no hay duda de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Dejen de estar agobiando, ella sabe lo que tiene que hacer, lo tiene muy claro. Si no ayudan no estorben, ya sé que me van a hacer un buen de memes, sigan divirtiéndose con eso, expresó. Lupita defendió uno de los vestidos que portó Andrea Toscano en la pasarela previa a la noche de premiación, y lamentó que los usuarios hicieran todo lo contrario. Los verdaderos expertos me dijeron que el vestido es una cosa espectacular. Ustedes sigan renegando, criticando, queriéndose robar la nota, externó. En la parte final del video, John se dio el tiempo de responder algunos comentarios como el de Peter Mandujano, quien opinó que dicho vestido estaba... feo. Peter Mandujano, el vestido está bien feo cual espectacular. Es tu gusto mijito, ya te quiero ver. Ah, y te ves súper naquito, pero bueno ok, no mijito y veo sus fotos y cómo se atreven a criticar, cuestionó. En su cuenta de Instagram, Lupita Jones le dedicó un largo mensaje a Andrea Toscano, en el que le aplaude su proyecto de nutrición para ayudar a los niños y le pide seguir trabajando por sus sueños. Una corona no define a una gran reina, una reina se define por su valor al enfrentar los grandes retos de su vida, se lee. Andrea Toscano fue descalificada y ya no pasó a la ronda de las 20 finalistas del certamen. La representante de Filipinas, Catriona Gray, fue la elegida como Miss Universo 2018. Sigue leyendo, ¿qué cambio? Ambriz tendrá un once bastante bien para clausura 2019 Volpi y San Becho quedarían libres. ¿Quién los quiere para reforzar a su equipo? Frío, congelará a gran parte de México. Este el pronóstico para el fin de semana porque es exitosa la película, Roma de Cuarón. Matías Almeida promete volver a Guadalajara, aunque sea para vender tacos ya es legal usar selfie o meme y viral ya no es solo virus. Diputada, secuestrada en el Congreso pide ayuda. A Batman. A Batman. A Batman.